Organizaciones de personas con discapacidad destacan avances en cuanto a señales de accesibilidad colocadas en varios puntos de Managua, una lucha que han venido manteniendo desde mucho tiempo atrás. Reconocer el trabajo que ha venido haciendo el movimiento asociativo, las asociaciones de personas con discapacidad en función de incidir que se cumplan las normas técnicas de accesibilidad nicaragüense y la buena voluntad que tiene el gobierno municipal de incluir en el presupuesto de inversión anual en los proyectos de obras mayores y obras menores lo que es la accesibilidad en el medio físico. Cuando hablamos en el medio físico estamos hablando en el medio urbano, que tiene que ver en los andenes la construcción de rampas con sus medidas exactas que establecen las normas. Y en los parques, tenemos los parques que han sido condicionados en superficie plana y en la parte deportiva. Es muy importante para nosotros, pues en la parte urbana que son las calles y andenes el cumplimiento de la norma en función de que la persona con discapacidad se pueda movilizar sin riego y libre de octáculo como nos establece nuestra ley 763 en el capítulo 2 donde nos establece que la alcaldía a través de los delegados tienen que trabajar en función de condicionar la accesibilidad para las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que pedimos a los distritos, hablando de distrito 5, los distritos establecidos? Que se habiliten y que se establezcan la señalización tanto horizontal como vertical de la rampa a como lo establecen las normas técnicas internacionales del diseño universal. ¿Qué establece? Un fondo azul con la silueta de la persona con discapacidad y en la parte vertical se establece como lo que es una estructura de metal como alto donde se señaliza que ahí hay una rampa. El dirigente también llamó a la ciudadanía a tener conciencia en el respeto a las normativas destinadas a proteger a los discapacitados. En esta etapa tenemos que hacer conciencia a través de lo que tiene que ver una campaña de sensibilización y de respeto a la vida de las personas, tanto como a los motociclistas, como a los taxistas, a los buseros que andan algunas veces con demasiada velocidad, que tengan más prudencia porque creo que la vida es un don de Dios y tenemos que cuidarla. O sea, todos estamos expuestos, pero también tenemos que ser responsables a la hora de conducir y hacer el llamado a las personas que conducen vehículos, que también no hagan la irresponsabilidad que producto al alcohol, generen otra persona más a una discapacidad pudiéndose evitar, porque también al sistema de salud le cuesta mucho dinero comenzar a levantar a una persona para que se integre a la vida y el luto que queda entre la familia como con la persona con discapacidad para poder optar a buscar cómo adaptarse a una nueva etapa de vida que le corresponde, vivir y desarrollarse en una sociedad cuando nos vemos limitados. Marcos Medina, Noticias 12.